En las primeras horas del martes, usuarios de Instagram descubrieron que Khloe Kardashian había cambiado la privacidad de su cuenta de Instagram, impidiendo que fuera de sus 91.3 millones de seguidores pudieran ver su contenido. Por eso hoy te presentamos por qué Khloe Kardashian puso en privado su Instagram. Algo está pasando por la cabeza de Khloe Kardashian en estos días y no sabemos exactamente qué es, pero en solo unas horas ha hecho privado y luego publicó su perfil de Instagram. La decisión ciertamente extrañó a muchos, considerando que durante el fin de semana la estrella de E! no paró de publicar fotos y videos de la celebración del primer cumpleaños de su hija True Thompson. Y por supuesto, varios miembros de la familia Kardashian estuvieron ahí para disfrutar del momento especial y Khloe también invitó a su ex Tristan Thompson. Estuvieron festejando por separado durante la mayor parte de la fiesta. Compartió una fuente. Khloe y Tristan se juntaron para tomarse fotos y partir el pastel. Fue un gran momento, ambos estuvieron ahí por True. Eso es todo lo que Khloe quería, asegurarse de que cuando True crezca y mire hacia atrás, vea que sus dos padres estuvieron ahí para ella. Finalizó la fuente. Pero que ha podido llevar a Khloe a convertir su cuenta de Instagram en privada, muchos sospechan que su primer encuentro con Tristan Thompson tras su ruptura definitiva y con True de por medio no ha tenido que ser del todo agradable. Y para que la pequeña tuviera un primer cumpleaños muy feliz, ha querido que él estuviera presente. Pero claro que eso ha tenido que provocarle un montón de sentimientos encontrados. De hecho, horas antes de ese inesperado cierre, Coco publicó una de esas stories crípticas que podrían ofrecer alguna pista. La gente te odia cuando les enseñas cosas que sienten al ser tratado como ellos te tratan a ti. Esa frase deja la pregunta de a quién va dirigido, pero lo que sí queda claro es que está dolida con alguien. Sin duda alguna, Khloe hizo un gran sacrificio al invitar a Tristan al primer cumpleaños de True, aunque por los videos parece que ella lo ignoró en todo momento. Pero tú, ¿qué opinas? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.